King Kahn, King Kahn, los buitres se ve tres. Ja, el malo control, buitres. King Kahn, King Kahn. Chill on the beat. Pónsela, la face, tú sabes, don't play. All night, all day, Dominican, gang, gang. España y el seis, tres, 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 son seis. Buitre, seis, seis, con el monta. ¿Quién ve? Remátalo, yeah. Pa' su bloque, no hay break, no hay paz. Ok, subiendo. Mi state, saben que no, no vieron. Dafo, Flamme, un pop de granalo. Por lo menos cogían el valor de tira directo, ya la están sintiendo. La manzanera verde y de todos los plomazos, ya la estamos convirtiendo. Le creo que son los magantes cuando por las redes lo veo jackeando. Hasta que nos vemos en persona, boceamos de treito, salen corriendo. Que a TRD, que es así mismo a terror, es que se la estamos quitando. Ellos son TNT, yo estoy claro, y como TNT que lo estamos explotando. Se quieren poner rayas en las redes, están sintiendo el kick que la estamos aplicando. Aquí somos de tres, mamagüevo, lo que ustedes viven mencionando. Si les doy en lo que hay choc y frenar, les juro por Dios que ellos no salen vivo. Estoy hablando en plural porque es que es singular, uno a uno no salen conmigo. Además que no tienen valor, nada más sacan cara cuando son setenta. Esta es la poca indiferencia, que con 30 negros no se vuelven mienta. Hay un par de mamagüevo que quieren, me dicen más niggas, yo sé. Ninguno lo teme, tu guarda, no tan migantes ni medio cc. Dime, ¿qué tú vas a hacer? Tienen que besarme los pies. Que ustedes son rabias de qué, si de que yo llego empiezan a la peca. Vieja escuela y nueve escuela se las pongo y el B lo mato como el toto de tu puta. GMB aquí nadie se asusta, los boli le llegan, cambiamos la ruta. Tu jeba te asfixia del negro y eso le llegue que eso a ti no te gusta. Hace rato tengo la batuta, si quieres problemas dime dónde tú estás. Pa' frenarte de una, pa' ser de más tuya, tengo la vacuna. Tú eres un niño de cuna, que quiere frontear a los gantes despertas. Si me hiciste a mi una, 24 horas mosca por la selva. Te agarro en ayuno, te doy pa' que me den 120 en la celda. Que no hay tiempo pa' estar relajando, que suelten todos los delincuentes que andan. Que suelten a Quimba Menor, anhelé a tu mando. Que suelten a Misha, los muertos es lo contrario, estamos contando. Que quieren ser parte del equipo, pero de la grada los tengo mirando. Damn, llegó el tipo, ellos están claros que yo soy un prototipo. Me monto y dicen el peepo, si suelto la 40 le voy a hacer una lipo. Ustedes no dan para este equipo, porque no me llenan todos los requisitos. Quiero gente arrestada, con inteligencia dispuesto a buscar el chequecito. Damn, ok, lo mío, don't play. Controlando NJ, aunque no toque vestido en mamey. Damn, ok, lo mío, don't play. Controlando NJ, aunque no toque vestido en mamey. Damn, ok, lo mío, don't play. Controlando NJ, aunque no toque vestido en mamey. Don't play, si es problema, tío, lo sensé. Volo federico, man, y tú cumplí nota 6. Son antisocial, juego pa' la ley. Ey, ok, me dañé de también, así que me den brey. Los filofilao para hacerte tu fey. Dije, es jugador y no sabe del game. Dito miñán como viendo faldo, no cojo fiao, to lo mío es sardo. Hablan de money, los bolsillos calvo. El que me tope no va a estar a salvo, sino con la flinky, pues mejor ni salgo. Una bala arriba con un pain en largo. Moviendo los cosos, encima de la lancha. No jodo con cacha, ni con wifi. Go, don't play, lo mío. Desde cachorro, puesto pa' los lío. Habla de problemas, yo estoy decidío. Mi componente siempre está aburrío. Ey, ey. Mi componente siempre está aburrío. Si veo black y drip y lo dejo tendío. Tengo un reguardo que me dio mi tío. Y si te mato, pongo un ejemplo. Aunque me dupliquen lo que hizo Tempo. Flip a Yanka, que de lo mío a los fucking 12 le está haciendo tiempo. Botolaba, estoy en mi momento. No me llega, no siento lento. A tu jeba le doy pila de maña, le picho el condón y se le echo dentro. Siempre en nota, no estoy en gente. Ellos saben que soy un totao, que no pienso mucho pa' darle en la frente. La culpa es si no tengo el pendiente. Es que siempre brego inteligente. Te lo juro que voy a fracasar cuando yo me tope a Kennedy y Clemente. Damn, ok, lo mío. Don't play. Controlando NJ. Aunque no toque Berti, no es mamey. Damn, ok, lo mío. Don't play. Controlando Spain. Aunque no toque Berti, no es mamey. Damn, ok, lo mío. Don't play. Controlando NJ. Aunque no toque Berti, no es mamey. Damn, ok, lo mío. Don't play. Controlando Spain. Aunque no toque Berti, no es mamey. Yo. You. Don't play. Ingenien. De нес NFT rigolo. tremendo puro en España. 머� staring.